Comienza una nueva etapa Se llama ¿Quién canta conmigo? Los 16 finalistas que ahí están para cantar a dúo con un miembro del jurado Estamos llegando a las instancias finales Esta semana vamos a definir los 14 participantes que van a pasar a la próxima etapa mientras nuestro jurado canta y baila en esa tribuna Canta conmigo ahora, camino a la gran final Porque ganador, te canta conmigo ahora que se va a llevar 10 millones de pesos en efectivo Lunes 22.30 por el 13